Esta noche es tenebrosa Extrañas sombras misteriosas Nadie sabe que hay afuera Criaturas de la noche ¡Miedo! Habrá fantasmas en tu cama Y los esqueletos bailan Un osito que te canta Luego se transforma en ¡Monstruo! ¡Boo! ¡Dipititi! Soy solo yo ¡Boo! 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 ¡Qué miedo! Enciende la luz, no hay nada, ¿ves? No tienes nada que temer ¡Dipititi! Soy solo yo ¡Boo! 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 Enciende la luz, no hay nada, ¿ves? No tienes nada que temer Y cuando tú estés durmiendo Una araña va subiendo ¡Boo! 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 ¡Boo Boo! Tipiti-ti, soy sólo yo gave food qué miedo. Enciende la luz, no hay nada. Vez, no tienes nada que temer. Tipiti-ti, soy sólo yo gave food qué miedo. Enciende la luz, no hay nada. Vez, no tienes nada que temer. Enciende la luz, no hay nada. Vez. No tienes nada que temer. ¡Boo! Cambia en un dos por tres, todo cambiará No importa cuán difícil pueda ser Por eso na 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 Nada es imposible Na 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 Todo puede cambiar Na 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 Nada es imposible Na 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 Todo puede cambiar Has jugado a saltar La pelota a lanzar A correr sin parar O tal vez sabes bailar Con la cuerda a saltar Muy rápido Y la puedo cruzar Eso es Con la pelota jugaré ¡Wow! Parece difícil De la cabeza a los pies Ahora fíjate bien Puedes ver que te vas a divertir Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr En la vida hay que jugar Ahora ven a saltar ¡Yo puedo hacer eso! Y luego hacia atrás ¡No, no, no! ¡Tiempo fuera! Sigue el compa ¿Te parece así? Un aplauso y a girar Ahora fíjate bien Puedes ver que te divertirás Y serás feliz jugando Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida Siempre te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida Hay que jugar ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! Yo soy tan feliz Con lo que tengo Y voy a jugar Con mi computadora No lo negaré Soy cibernético Con este disco Un giga o DVD Verás que puedo hacer Voy a jugar Con computadoras Con un solo clic Haré tantas cosas Te sorprenderá Lo que son los megabytes ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! Yo sí Me siento muy bien Bing, bing, bang Y comenzaré Saltar Izquierda, derecha Para ser mejor Por aquí Por aquí ¡Sí, bien! ¡Bien! 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 Sigue el ritmo Y muévete Corriendo Demuestra Demuestra que lo harás Y la estrella Y la estrella Tú serás Y ahora Ven, ven! Siganos juntos Nadie se duerme Nadie se duerme LazyTown ¡Hey, hey! Cantamos juntos Todos arriba En LazyTown Nadie se duerme En LazyTown Todos arriba En LazyTown En LazyTown ¡Bien! 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 Muchos caramelos Esto es lo mejor Los pongo en la comida Aunque mi estómago me dolerá Pondré los ingredientes Y algunos guardaré No soy desobediente Soy cuidadoso ¡Bien! Preparo la receta de un pastel Si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré Jamás debes rendirte La receta simple debe ser O será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí Será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Cocinar es una ciencia Un pastel Muchas cosas usaré Un pastel Con cada ingrediente Mil sabores probaré Preparo la receta de un pastel Si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré Jamás debes rendirte La receta simple debe ser O será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí Será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Y tú lo harás muy bien Me encanta el pastel Nunca deberás rendirte Nunca deberás rendirte Y la receta debes aprender ¡Bien! 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 Te enseño a contar Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo Esto te ayudará Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Es un truco especial Que te voy a enseñar Poco tiempo tomará Sé que brillarás Te sentirás genial Por esto yo te digo sí Al bailar aprenderás Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Ahora sabes por qué es así Veinte hacia arriba Veinte hacia abajo El número veinte mágico es Veinte a la izquierda Veinte a la derecha Y te sonreiré Porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Es para ti Y también para mí Por eso yo te digo así Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte tienes que hacer Lo lograrás Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú Y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer ¡Lo lograrás! Haz un plano y síguelo, luego escoges el color La inteligencia hay que usar para construir Sueña que será real y empieza a trabajar Tú y yo vamos a construir Así harás tus sueños realidad Y allí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú Si haces una medición, necesitas precisión Con un clavo y un marfillo tú lo lograrás Si lo sientes de verdad, empieza a ayudar Tú y yo vamos a construir Y así harás tus sueños realidad Y allí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú La, 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 la Tú y yo vamos a construir Así harás tus sueños realidad Solo faltas tú Como un tren Que viaja en su riel Estamos juntos siempre Si quiero agradecer Un beso daré Unir a ti por siempre Y si nada sale bien Renunciar quieres esta vez Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial Y en ellos puedo confiar Mi equipo El cielo y el sol La arena y el mar Un nido siempre funciona Si algo no sé Les preguntaré Un nido siempre funciona Y solo tú no estarás Tú tienes que confiar Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial En ellos puedo confiar Mi equipo Juntos somos equipo Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Noche y día Ya llegó la hora De jugar, jugar Vas a jugar, correr y saltar Hora de jugar Tú te moverás Como lo hago yo Hora de jugar El basurero Puedes golpear Hora de jugar Una gran orciesta Inventarás Hora de jugar Cuando triste y solo estés Tú sabrás lo que hay que hacer Todo el mundo necesita siempre Ir a jugar Y si hay problemas que arreglar Tú lo harás Y si la rutina te dominó Romperá Todo el mundo necesita tiempo Para ir a jugar Hora de jugar Hora de jugar Esconderse y escapar Hora de jugar Para ser campeón Anotar un gol Hora de jugar El balón Atrapar Hora de jugar Si Simón dice ¡Alto! Diremos que no Hora de jugar Ahora todos ¡Vamos! Una más Ritmo Hora de jugar ¡Hora de jugar! Si tu Dios bajará Es lo que me dicen Si tú te fijas bien Semillas hay aquí Desde abajo Subirán Crecerán mejor Hazlo con amor Así lo hago yo Es algo bueno Que crece aquí Y va subiendo Esto es para ti Es algo bueno Es libre y crece aquí Bueno La tierra cultivarás Frutos te dará Es algo bueno Que crece aquí Y va subiendo Esto es para ti Es algo bueno Es libre y crece aquí Es sano Es algo bueno Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja Somos así Ser un pirata Me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Somos piratas Sí Y tenemos un mapa Mapa Al tesoro nos guiará Y muy escondido está Mapa Vamos a acabar Aquí tiene que estar El tesoro Y sus joyas Y el candado Romperás Y vas a celebrar Ja ja Somos así Si navegas por el mar Eres pirata ¡Vive tanto! Ja ja Somos así Ser un pirata Me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja Al levantar Nuestra bandera Tenemos que pisar En el mástil más alto va a estar Somos piratas Ja 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 Sí Navegan en el mar Ja ja Aventuras esperan en cada lugar Vamos a explorar Sí Hasta encontrar Sí Nuestro barco se armó Se armó Hasta que llegue la hora de anclar Tomamos el tesoro Ja 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 Y otra vez A navegar Ja ja Somos así Ja 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 Si navegas por el mar Eres pirata Ja 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 ¿Qué? Tierra Ja ja Somos así Ser un pirata Me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja Con tiento y marea Siempre lo hacemos Arriba en el cielo Y abajo en el mar Somos piratas Ja 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 Eres pirata Ja 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 Así Me siento muy bien Bing, bing, bing Y comenzaré Saltar Izquierda Derecha Más fuerte Tú serás Siéntate A descansar Te debes relajar Basta ya de qué citar Y ahora Ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Town No, no Descansa un poco Seré el héroe de Lazy Town También tú No, mejor saltemos Nadie se duerme Nadie se duerme Lazy Town Hey, hey Cantamos juntos Nadie se duerme Lazy Town Nadie se duerme Lazy Town Vamos todos Todos arriba Lazy Town Salta, baila ahora ya Los motores prenderás Derecha, izquierda sin parar Mantén tu cuerpo en actividad Diversión es trabajar Ven a correr Y junto a mí Muévete Todo está en ti Y sígueme Es fácil Hazlo así Ven, sígueme Corriendo así Y muévete Todo está en ti Y sígueme La pelota atraparás Con tu fuerza la lanzarás Mantente activo sin parar Hasta la meta llegará Diversión es trabajar Ven a correr Y junto a mí Muévete Todo está en ti Y sígueme Es fácil Hazlo así Ven, sígueme Corriendo así Muévete Todo está en ti Y sígueme 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 Es fácil Hazlo así Ven, sígueme Corriendo así Muévete Todo está en ti Y sígueme Estilo Nunca sabrás Donde se esconderá Es un Shhh Superagente Nadie verá Lo que lleva en sus pies Es un Shhh Superagente Muy pegado a la pared Dirá Nunca nadie lo descubrirá Bang, bang Un héroe y amigo Bang, bang Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un Bang, bang Superagente Las armas tomó Para una misión Es un Shhh Superagente La solución Él ya la encontró Es un Shhh Superagente Bang, bang Un héroe y amigo Bang, bang Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un Bang, bang Un superagente Muy valiente Es Señorita Bessie Pare, pare Suficiente Pare Alto Meanswell Milford Meanswell Ven muy alto a volar El cohete saldrá En las nubes andar Y a las estrellas Y a las estrellas llegar Prepárate ya El viaje al cielo va a comenzar Chuchuchuchuchuchuchuchu No sé qué encontraré Chuchuchuchuchuchuchu Es muy hermoso aquí Chuchuchuchuchuchu Ya vamos a llegar Chuchuchuchuchuchu Vamos a aterrizar La luna ya nos vio Mi amigo saludó Extra terrestres vio En Marte y en Plutón Prepárate ya El viaje al cielo va a comenzar El viaje va a comenzar Chú, 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 chú No sé qué encontraré Chú, 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 chú Es muy hermoso aquí Chú, 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 chú Vamos a aterrizar Chú, 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 chú Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Chú, 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 chú Verás muchas naves más Chú, 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 chú Luces verás brillar Chú, 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 chú Vamos a aterrizar Chú, 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 chú El viaje terminó Este viaje ya terminó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!